Hey que tal chicos de youtube, bienvenidos a otro nuevo video Hoy me encuentro con un invitado muy especial Osea me lo voy a encontrar en la gobernación esperándonos Como 10 minutos Cuando iba caminando iba a hacer la intro aquí una vez Bueno, está unos amigos que lo van a ver en el video Y la ultima descripción se lo voy a dejar Bueno, se lo dejo a...como se llama? Hoy vamos a hacer el nuevo video de hoy se acaba Tipo de pelea Bueno pues tipo de pelea, te van a decir cual le parece mejor, cual no Y empecemos este nuevo video El mundo pelea Verga, verga Te huele la boca a m*** Huele a grajo Maldito marica Chirro 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 Uy mira hay 3 parceros Ey yo, tengo una gana, dame trompa Vamos a darle, vamos a darle El mundo pelea Entonces que Angie? Ven acá, tú me estás pegando cuerno, ah Tú me estás pegando cuerno, entonces ¿Qué? Tú me estás pegando cuerno, ¿qué te pasa? El mundo, por eso, por eso, por eso Jógelo ¿Cómo que estaba con otra? ¡Ah! 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 Ay mi amor, hoy estábamos cumpliendo 5 años de novio Ay mi amor, gracias por hacerme feliz estos 5 años Así como caminame, ¿cómo está el cucayo? Uy mami, estás buena para hacerte el chiqui 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 Uy mi reina, qué rico Uy bebé, qué lindos ojos tienes Uy mami, qué rico Ay, entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que pasa, Vale? Ay, qué es lo que pasa, qué es lo que pasa Pero qué es lo que pasa, qué es lo que pasa Octa, qué es lo que pasa Qué es lo que pasa Qué es lo que pasa, Vale VIVI Oooooooooooooooooooooooooooooooooooo El mundo pelea Ey, sé me hacía feo, Vale Uy, sé me hacía feo, Vale Ah, sí malica, vale, ese culo de feo, ese es el culo horrible Joda mal, 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 mal Joda mal, chica ¿Cuál feo? ¿Cuál feo? Ey, ey, espérate Hey tu que… Respeta y nada Y tu que estás grabando aqui Y tu que estás grabado Hey Eduzzajate, no respetas which es lo que te pasa a ti Y tu cosas que vas a decir que es lo que te pasa El mundo pelea Una deuda con la sociedad más tarde ¡Espégale! 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 Antes de iniciar este video le voy a decir que voy a estar viajando el 7, 8, 9 O sea, le voy a dejar un flyer El 7, el 8, el 9 estaré en la Loma Cesar En Manaure el 12, el 3 y el 14 Estaré en Kodasi el 15, el 6 y el 17 Estaré en... Por lo bello el 29, el 30 y el 31, el 1 y el 2 y el 3 Estaré por lo bello No diga que es una gira nada Algunos lados lo voy a comentar Lo voy a hacer unos videos para que vean un poquito más de lo que voy a hacer en esos viajes Ya saben Y antes de que se acabe la final Quiero mostrarle a unos parceros que estuvieron con mi video Llega Llega Casi que fue la final Sólo me aseguró que están en cuenta Estaré en Kodasi por el 6 X Vole Pero Después 25 ¡Suscríbete al canal!